Solución al doble de recarga en PowerStore, chicos, tenemos la solución ya para poder recargar el doble de recarga en PowerStore Si chicos, así es que ya saben, con el lobo negro, el lobito, van a tener la solución de cómo recargar el doble de recarga en PowerStore Bien, así es que si tú quieres recargar antes de que termine el mes, quédate viendo este video que en el transcurso del video No sé si en el final, en el medio, más para adelante o aquí, te voy a estar diciendo un truco para que puedas recargar el doble de recarga en PowerStore Y así pueda tener mucho más diamante y el bonus doble Bien, chicos, así es que ya saben, vámonos con el video Chicos, recordarle a todos que ya estaremos sorteando una recarga de 4,000 diamantes gratis Si quieres estar participando en el sorteo, solamente tienes que dejar tu like y tu ID en los comentarios Bien, así es que ya saben, y si quieres una recarga inmediatamente de 500 diamantes gratis Solamente tienes que compartir el video, suscribirte, activar tu campanita, dejar tu like y dejar un buen comentario Recuerda que tienes que irme a seguir a mi Instagram y a mi Facebook, aquí en pantalla está Y también tienes que irme a seguir a mi segundo canal, que el link está en la descripción y en el comentario fijado Se llama mi lobito, mi segundo canal Solamente tienes que entrar al link, suscribirte, activar tu campanita y listo, ya está Una recarga de 500 diamantes gratis por ID Recuerda que tienes que dejarme tu ID para poder recibir la recarga Chicos, muchas gracias a todos chicos, ya somos 200,000 suscriptores La verdad chicos, no me la creo Este canal es súper nuevecito Apenas tenemos dos meses con el canal Dos meses con el canal y ya tenemos 200,000 suscriptores Chicos, está demasiado épico Gracias a todos por el aguante Gracias a todos por estar ahí Tirando su verdadero veneno por los comentarios Tirando el verdadero crack Ahí, haciendo spam y todo eso Chicos, recuerden que este canal es libre de comentario Puedes decir cualquier tipo de comentario El que se te antoje Hijo de merga Hijo de las pelotas del marrano De todo lo que tú quieras decirme crack Está ahí porque este canal es sin dictadura Aquí tú puedes decir todo lo que se te venga en gana Lo que tú creas, lo que no creas Ya sea un comentario positivo, negativo, estándar Como tú quieras chicos, lo puedes hacer Porque para eso estamos Y todo el mundo no es un héroe Solamente yo soy un héroe Pero yo sé que todavía tú no eres un héroe Porque yo te digo que yo soy un héroe chicos Miren, primeramente tengo aquí El nombre de Snowden en ataque a los titanes Miren, véanme aquí Soy un dios Soy un dios Miren acá chicos Soy un dios Miren acá tenemos el ataque a doblar Ella no es tuya Te vendió sueño Bueno chicos Entonces vamos a ver cómo funciona el truco Para hacer el doble de recarga en Pago Store Cómo vamos a hacer para conseguir este truco Si todavía vamos a ver Miren, te voy a enseñar Primeramente vamos a entrar aquí a Pago Store Y cuando entremos a Pago Store Pero yo te voy a enseñar el truco Que vas a hacer antes de entrar a Pago Store No entres a Pago Store Sin yo decirte lo que vas a hacer Porque si te salió la primera vez Y te dice que no tiene descuento Ya la embarraste La embarraste chicos La embarraste Solamente tienes una oportunidad Y yo lo voy a hacer con ustedes Bien, yo lo voy a hacer junto con ustedes Para que ustedes vean cómo se hace Bien Chicos recordarle que ya el pase elite Le quedan dos días Si ustedes todavía no tienen el pase elite En descuento Yo también te voy a enseñar Cómo conseguir el pase elite En descuento Con solamente 60 diamantes Bien 60 diamantitos Y el pase elite puede ser tuyo Bien Así es que estén atentos Porque le voy a estar Así subiendo este bug Este truco De cómo conseguir el pase elite En descuento Es muy importante Que estén súper atentos Estén súper pila Porque si no saben hacer El pase elite Pues la van a manquear también Chicos también recordarle Que la personita que están ahí Haciendo spam En los comentarios Y la personita que están ahí Diciendo pila de comentario negativo Esas personitas Se van a ganar un grammy Si se van a ganar una baneada Porque yo lo voy a banear Vende inmediatamente Tú sales con una estupidez Ay, que el lobo negro Es una estafa Baneado El lobo negro Es una estafa Baneado Ay, que el lobo negro Que solamente Baneado Ay, que eso era mentira Que deja de hacer click Baneado Todo el que venga Con un comentario negativo Baneado Y chicos También déjenme decirle Que pueden hacer cualquier tipo De comentario En los videos Cualquiera Ya sea malo Bueno Sencillo No sencillo Lo pueden hacer Porque este canal Es libre de eso Eso es Sin dictadura Aquí, crack Así es que Ya sabes Superpila Bueno Vamos a ver Que termine esta partidita Para hacer el boost De los diamantes En Pago Store Bien Vamos a ver Este crack Se va a parar Vamos ahí, crack Vamos allá Ella no es tuya Te vendió, señor Ella no tiene dueño Cuando está contigo Solo más bello Compañero Ella es mala De verdad Pero Bueno Vamos aquí, crack Este crack Por aquí arriba Vamos a ver Vamos allá, crack Vamos a ponerle Ella no es tuya Vamos ahí, vamos ahí Ella no es tuya Aquí, aquí Vamos allá, vamos allá Yo jamás Te dije que sí Así que cae allá Tu boca Bueno, chicos Entonces ¿Cómo vamos a hacer Este truco En Pago Store? Lo primero que vamos a necesitar Es una cuenta secundaria Para hacer el boost De la cuenta En Pago Store, chicos Vamos a necesitar Una cuenta Que nunca haya recargado Sí, chicos Una cuenta Que nunca, nunca Nunca En la vida Nunca Jamás Una cuenta Pero que nunca Jamás Haga visto Un diamante Por recarga O por dinero Bien Eso es lo primerito Que necesitamos Una cuenta Sin que tenga Un Sin que ya tú Le hagas recargado Bien Eso es lo primerito Una vez Tú hagas Hecho Hecho Esa cuenta Que tú Nunca Le hagas recargado Lo que vas a hacer Es que va Y le va a ir A recargar A esa cuenta Que tú Nunca Le ha recargado Y una vez Ya le haga Hecho A esa cuenta Lo que vas a hacer Es que te vas a mandar El pase élite Totalmente gratis A tu cuenta Te vas a mandar El pase élite Te vas a mandar Te vas a mandar Un personaje Te vas a mandar Todas las Los toques De evolución Todo Te vas a chetar Las cuentas Regalándole Regalándole Nada más Regalándole Chicos Regalándole A tu cuenta Bien Por ejemplo Tú vas a agarrar Una cuenta Que nunca Le hagas Le hagas recargado Diamante Va y le recarga 5000 diamantes Entonces En esa cuenta Que tú le recargaste 5000 diamantes Viene y agrega Tu cuenta principal Como amigo Y te vas a regalar Cosas Te vas a regalar Pase élite Te vas a regalar Mochila Te vas a regalar Personajes Te vas a recargar Te vas a regalar Todos los toques De las armas evolutivas De la mp40 De la scar De la De todas Todas las armas Y te vas a chetar Tu cuenta Y luego Vas a hacer La devolución Vas a hacer La devolución En la cuenta Que tú recargas De los 5000 diamantes Vas a hacer La devolución Y no te van a cobrar Ni un solo peso Ni un solo centavo Chico Vas a buscar Otra cuenta De vos Te haces una cuenta nueva Vas a hacer lo mismo Vas a agarrar Y vas a Hacer una recarga De 5000 diamantes Y luego Y luego cuando Te haces Te hagas De 5000 diamantes Lo que vas a hacer Es que vas A volverte A regalar De todo Lo que esté En la tienda De regalo Todo 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 Lo que esté En la tienda De regalo Y luego Vas a hacer La devolución Vas a hacer La devolución O sea Vas a pedir Tu reembolso De tu dinero Y no te van a cobrar Nada Ni el dinero Y los diamantes Que ya están regalados Pues no te lo van a cobrar Porque ya están regalados Lo único que van a hacer Es que te van a bloquear La cuenta permanente Hasta que tú pagues Los diamantes Bien Pero tu cuenta principal No te la van a bloquear Bien Tu cuenta principal No te la van a bloquear Y así vas a tener Una cuenta Súper chetada Chico Ese es un bug Que todo el mundo Lo está haciendo Este bug me lo enseñaron A mí Yo lo vi por video Ahí en YouTube También Y está demasiado bueno Chico Ese es un bug Que lo hice Bueno Vamos a entrar A Pago Store Chico En Pago Store Recuerden Que en Brasil Ya está El doble de recarga En Pago Store Ya en Brasil Está confirmado Que está El doble de recarga En Pago Store Así es que Si ustedes quieren Busquen un video Háganse una cuenta De Brasil Ya en Brasil Está en Pago Store Eso es 100% confirmado Y también está El pase elite En descuento En Brasil Si chicos Vamos a entrar A Pago Store Ahora para que vean Aquí en la región De nosotros En la región De Norteamérica Vamos a entrar En la región De Norteamérica Y Estados Unidos En la región De nosotros Norteamérica Y Estados Unidos Todavía no tenemos El doble de recarga En Pago Store Vamos a entrar Pero yo sé Que ya en Brasil Está 100% confirmado Por eso yo puse El título Que ya está Que ya lo pusieron Y si quieren Vayan a ver Que está 100% confirmado Aquí todavía En nuestra región No hay nada Así es que ya saben Chicos Si te gustó este video Muchas gracias Suscríbete Dale like Y hasta la próxima Y hasta la próxima